Doctora Garrigós, le doy los buenos días y le agradecemos mucho, te agradecemos mucho que una vez más estés en contacto con nuestros oyentes aquí en No Mines Para Otro Lado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, Oscar Merlo, Pablo Escuasi y yo te salvamos. Estamos muy contentos de que una vez más compartas con nosotros. Avanzá un poco en esto que yo planteaba en la apertura, a ver, ¿qué pasa con este Poder Judicial? ¿Por qué la gente tiene esta mirada y cómo hacemos para modificarlo? Yo creo que hoy no hay duda de que la justicia ha entrado en un cono de desprestigio espantoso y que va a ser muy difícil renovar esto y remontarlo. Porque, a ver, a mí me parece que lo que habría que tener en cuenta es que lo importante en los jueces no es cuánto derecho saben, que sin duda saben derecho en general. Los jueces han pasado por un proceso de selección a través de un concurso donde han demostrado sus capacidades académicas, han demostrado por lo menos que conocen la tarea. Que me parece que lo importante, lo que los convierta en jueces, no es saber derecho, sino ser imparciales. Que la persona que está sometida a juzgamiento, de cualquier índole, penal, civil, laboral, lo que fuere, pueda confiar en que el juez no va a fallar a favor de la contraria porque respeta intereses, sino que si le falla en contra o a favor, es que lo haga siendo absolutamente libre de presión. Así que me parece, creo, que los jueces no solamente deben ser imparciales, sino que deben demostrar que lo son. No es ser y parecer, que digamos el viejo dicho. Es ser y mostrar que se es. Y creo que la forma de mostrar que un juez es imparcial es que todos podamos tener control de la agenda del tribunal, de los tiempos de trabajo del tribunal y de la agenda personal de los jueces. Si un juez va a jugar al tenis, a la quinta presidencial, no me digan que va porque es amigo del presidente, porque el presidente tiene muchísimos amigos, con toda seguridad, para invitar a jugar al tenis. No me digan que va porque tiene una entrevista para hacer consultado sobre reformas del Poder Judicial, porque la vía correcta para eso es a través del Ministerio de Justicia. ¿Qué puede ser que los jueces concurran y se reúnan con los funcionarios que dirigían consultados, como que han consultado las cámaras empresarias, cuando el Poder Ejecutivo tiene que tomar alguna medida respecto de la actividad de las cámaras empresarias, por ejemplo? Porque se consulta a la gente que hace ese trabajo, para ver qué mejoras, qué ventajas les pueden ocurrir. No está bien que un juez se reúna en secreto con el presidente de la nación, o con los miembros del Poder Ejecutivo, o con gente que es representante formal o informal de estos jueces. Así que, me parece que la unión que nos está en el momento es la dulcidad del Poder Ejecutivo. Permitime, María Laura, te perdemos un poquito en la última parte que dijiste, no sé si te moviste esta cuestión de los cerebrales. Cate Lucci me está diciendo el operador que se cortó. Ah, se cortó la comunicación. Bueno, ya me parecía porque la estábamos perdiendo, que vamos a intentar conectarnos inmediatamente de nuevo con la doctora María Laura Garrigós. Y vos sabés que no te dije, pero con quien estábamos hablando, porque en la rapidez de la introducción salteé, que con quien estamos dialogando, y te la presento si querés ahora, que volvió a ser el contacto, porque no te dije que sabe algo de esto, de lo que está hablando. Tiene una trayectoria judicial de más de 40 años, recorrió todos los cargos. Y llegó a ser miembro de la Cámara como jueza, miembro de la Cámara Nacional de Casación, el Oliminario y Correccional de Capital General. Es la fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, y ha sido fundadora y es miembro de Justicia Legítima. Algo sabe, algo sabe de este tema. Y ahora sí seguimos charlando a partir de la interrupción, de la pérdida del contacto. María Laura, Agustín Oscar Merlo, te quería hacer una pregunta. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. No, mirá, me quedé con la idea esta de la imparcialidad que debieran exercer los jueces, y me pregunto dos cosas. Por un lado que es evidente que no son imparciales, es evidente que responden muchísimas veces en general a las corporaciones de intereses económicos más concentrados, ¿no? Y por otro lado me parece que me surte la paradoja que el funcionamiento del Poder Judicial depende de un presupuesto nacional y provincial, en muchos casos que está decidido por ejecutivos y legisladores. Sin embargo, siguen manteniendo esa postura pseudoimparcial que favorece siempre al sector más privilegiado, ¿no? Sí, habría que decir algún otro detalle respecto de cómo se maneja el presupuesto, pero no sé si es lo importante en este momento. Es cierto, el Poder Judicial debiera funcionar como funcionan los otros poderes, en procura del bien del Estado y no de ningún otro poder, ¿no es cierto? Esto debiera estar claro, si me ocurre. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, claro, sí, sí, claro, te escuchamos bien. Bueno, fantástico. Creo que además habría que decir que no es solamente este asunto de la imparcialidad de la que yo hablé al principio. La imparcialidad de los jueces es garantía de los ciudadanos, ¿no? No uno tiene la expectativa de ser bien juzgado con alguien que es imparcial. Si no, me busco otra forma de solucionar el conflicto. No me sirve el Poder Judicial como solución del conflicto si el juez no va a ser imparcial. Ahora, María Laura, el 86% de la gente, en las encuestas que se han hecho con un agobrado de seriedad, cree que el sistema judicial no es justo, ni imparte justicia, ni igualdad para todos. Por eso digo, exactamente, el problema es que se ha perdido la confianza en los jueces porque los jueces no han salido a demostrar que son imparciales. No han salido a demostrar lo que es la esencia misma de su profesión, de su trabajo, la imparcialidad. Ellos pueden ser los que arbitren los conflictos de la sociedad. Y eso es preocupación de los jueces que son los responsables de demostrar su imparcialidad y de defenderla de los otros poderes y aún de sus propios jefes y también del resto de los poderes. Digo, si el Poder Ejecutivo invita a un juez a jugar al tenis a la Quinta de Olivos y además cuando es referida información en virtud de la ley de información pública, ese dato no figura en la información, está ocultando esa relación. Entonces no solamente tenemos que hacer cargo a los jueces que participaron de esa cuestión, sino también al Ejecutivo que no se preocupó por defender la independencia judicial y también hizo obligación defender. Esto no está... me parece que hay que ver todos los aspectos, ¿no? No es solamente culpa de los jueces, que lo es. El último cachito nos entendió bien. El remate nos entendió bien. Hola. Hola. Yo estoy parada sin moverme. Hola, sí, sí, te escuchamos. Estoy parada sin moverme, pero a lo mejor... Las comunicaciones. Sí, claro. No es solamente culpa de los jueces, es que es su obligación defender la independencia, sino de todos los poderes. Y si el Ejecutivo invita a los jueces a jugar al tenis... ¿Hola? Sí, 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 sí. Si el Ejecutivo invita a los jueces a jugar al tenis, y además esconde que lo invita a jugar al tenis, entonces hay otra cosa atrás, ¿no es cierto? Claro. Al menos yo, ciudadano, tengo que descruciar. Por eso digo que no es solo ser imparcial, sino demostrar que es... Tal cual. A ver, por ejemplo, en el reglamento de los jueces... Si quieres agregar algo, ahora, Paula, después sí quieres hacerte una pregunta. Ah, bueno, cómo no. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué pensás que los jueces se niegan a que se le aplique la ley Micaela, es decir, a que la ley Micaela pueda ser aplicada y pues a funcionamiento dentro del Poder Judicial? Para mí es incomprensible, porque... Yo creo que a lo mejor es una decisión con un lejo de soberbia, ¿no? Como si los jueces ya supiéramos todo. Y en parte es cierto que la Oficina de la Mujer dio cursos de sensibilización sobre el problema de género a todos los jueces del Poder Judicial Nacional y Federal. Esto es cierto. Y además provee de novedad, de jurisprudencia y demás respecto de todo lo que es violencia contra la mujer o discriminación contra la mujer. Pero, de cualquier manera, a mí me parece que todo lo que es la igualdad de la mujer hoy en nuestra sociedad no se reduce a un conocimiento solidificado y estático. Creo que es absolutamente dinámico y una progresión permanente. Así que esto debiera seguir. Y por otra parte, el Poder Judicial, si bien es otro poder del Estado, no es la Administración Pública, no debería excluirse de una capacitación que está brindando gratuitamente el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el sentido de negarse a una capacitación gratuita? O ponerse por ahí. La Corte Suprema dijo que... La Corte Suprema dijo justamente que como funcionaba... ¿Me escuchás? Sí, me escuché. Como funcionaba la Oficina de la Mujer, que realmente no se necesitaba la capacitación en ley Micaela. Bueno, te digo, la Oficina de la Mujer es muy buena, ¿eh? No solamente... No, no, escuche perfecto. Lo que dije, la Oficina de la Mujer realmente es buena. Es una fuente importante de conocimientos, pero no es la única. Porque la Oficina de la Mujer se limita, o se aboja, a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento legal y con la jurisprudencia. Pero los conocimientos de los jueces no deben limitarse a la jurisprudencia y a las leyes. Los conocimientos de los jueces deben abarcar la realidad de la sociedad en la que viven. Y la ley Micaela les aportaría esto. Así que para mí es un error... Micaela, quiero hacerte una pregunta respecto a este tema, porque estamos haciendo un análisis del presente. Pero vos que tenés una trayectoria, has tenido, ya te retiraste, en el 2018 una mismísima trayectoria en el Poder Judicial, al que se lo califica de misógino, sexista, de no comprender los derechos de las mujeres. ¿Cómo fue tu trayectoria, desde esa mirada como mujer, tu trayectoria en un Poder Judicial con estas características? Bueno, nada, es un Poder Judicial muy machista. Es un clave conservador, así que naturalmente también es machista. Es muy difícil para las mujeres... Bueno, el juicio judicial está solidificado, casi diríamos que en los momentos. Y sin ir más lejos, fíjense que por primera vez en la historia la Defensoría General de la Nación acaba de pedir el juicio político, de dos juicios, por una causa de aborto. Por la forma en que resolvieron una causa de aborto, denunciando a los médicos como asesinos. Es terrible. Sí, es terrible. Nunca había pasado en la historia que la Defensoría General de la Nación pidiera el juicio político de los jueces. Esto desnuda una situación real, ¿no? Digamos que vos padeciste a lo largo de tu trayectoria. Y ¿sabés qué me preocupa particularmente? Que hoy, en el Poder Judicial, no tengo la cifra exacta, pero estoy casi seguro que la mayor parte del personal del Poder Judicial hoy está conformado por mujeres, incluso en los cargos jerárquicos. Y sigue siendo machista. El 56% son mujeres. Claro. En realidad, el 56% de la dotación son mujeres. El resto son varones. Repartidos, por supuesto, con el techo de cristal en el medio, los varones ocupan los cargos más altos, los cargos de decisión, y las mujeres ocupan los cargos más bajos, que son los que llevan adelante estas decisiones. María Laura, María Laura, para ilustrar con una anécdota que nos contaste en otras ediciones, que parece un hecho de pago, digamos, pero es muy significativo, que tenía que ver con la cantidad de baños para mujeres que había en los ámbitos judiciales. En el Palacio de Justicia sigue sin haber baños para mujeres hasta la terraza. Hay en planta baja y en la terraza. Así que, por ejemplo, una señora que va a declarar testimonialmente un juzgado con toda la adrenalina que eso significa y los nervios que la gente pone en una declaración como testigo, como en indagatoria, como sea, si quiere ir al baño tiene que ir a la terraza y si luego se moja. Simplemente que un edificio público que tiene, a lo mejor, dos baños públicos para varones por piso, no cambia el cartel y pone uno de varones y uno de mujeres. Y es un edificio público que además el personal tampoco tiene dónde ir al baño si no consiguen que los jueces le presten los baños de los despachos. En ese hermetismo, ese meterse tan hacia adentro, tan cerrado del Poder Judicial, tan conservador con estas características, yo estoy seguro que tiene mucho que ver la forma de designación, que los cargos sean no renovables sino eternos, de por vida. ¿Cómo se modifica esto? Los cargos vitalicios son un problema. Si no van a modificar que el cargo sea vitalicio, deberían, por lo menos, someterse a reválida periódicamente. Pero a mí me parece más preocupante el ingreso. El ingreso siempre es entre la gente conocida y los amigos porque no hay ingreso franco en el Poder Judicial por esa pretensión de que confiamos en vos, así que mejor alguien conocido y por eso no nombramos gente que se prestece espontáneamente a trabajar acá. Son cargos muy requeridos, son buenos sueldos administrativos y está muy mal que no se cumpla la ley de ingreso democrático porque la Corte decido no reglamentarla para mantener el Estado cubo, ¿no? ¿Esa sería una de las llaves para democratizar, para empezar a democratizar en todo caso? Yo creo que sí, porque el problema es de dónde sale la gente, digamos. Claro. Ya de por sí el Poder Judicial tiene el problema de que se nutre de una única profesión. Sí, sí. Claro. Así que la diversidad es infrecuente, allí somos todos abogados. Independientemente de que podamos venir de facultades privadas, facultades nacionales, independientemente de eso, igual estamos sometidos a un mismo nivel de pensamiento y conocimiento y a una misma estructura porque más o menos las facultades repiten estas estructuras. Entonces, la posibilidad de imaginación y de, digamos, para ser más clara, la posibilidad de sacar los pies del plato ni siquiera se considera como posibilidad. Una cuestión. Dentro de las múltiples críticas que se le hacen, algunas con razón, otras no tanto, al final del Poder Judicial, es cuando yo hablo de la independencia del Poder Judicial. A mí es un término que me preocupa esto de la independencia porque creo que es impensable una independencia en términos absolutos, más en una sociedad compleja como la moderna, que implicaría un aislamiento, lo cual va a ser más cerrado y más conservador. Y muchas veces se confunde la independencia del Poder Judicial respecto a los otros poderes con la desideologización de los judicios. ¿por qué no fuera posible? Y me parece que hay una falsedad muy grande detrás de esto. Nunca, nunca un Poder Judicial independiente desde esta perspectiva. No, no. La independencia del Poder Judicial sería no tener que depender, por ejemplo, económicamente de los otros poderes. No tener que depender para su organización. Lo cual no existe porque nuestra Constitución prevé que la estructura y la organización del Poder Judicial surja de leyes que dicta el Congreso. Así que es relativa la independencia. Digo, nosotros tenemos la cantidad de jueces federales que tenemos porque el Congreso establece cuáles son los tribunales federales que van a existir en el país con la jurisdicción que el Congreso les pisa. porque todo eso se fija por ley del Congreso. Tenemos la Corte que tenemos porque hay una ley que establece cómo se conforma la Corte. Tenemos el Consejo de la Magistratura que tenemos porque hay una ley de constitución del Consejo de la Magistratura. Así que si el Poder Judicial no es capaz porque no puede legalmente de reestructurarse, de tener, por ejemplo, flexibilidad y decir, bueno, ahora vamos a aumentar la cantidad de gente que trabaja en laboral porque hay menos problemas en laborales y menos problemas en comercial, por ejemplo, o vamos a aumentar la gente que trabaja en civil de familia y disminuir lo que hay en patrimonial porque hay menos problemas en patrimonial. Digo, para afrontar las necesidades del trabajo, realmente, no es verdaderamente independiente en ese sentido. Cuando se habla de independencia siempre tiene que hablarse de imparcialidad, no de real independencia económica, ni siquiera institucional. María Párez, Laura, y esto no quiere, y esto, y ahora voy a lo que decías vos, pensar que la independencia tiene que ver con abstinencia ideológica es no solamente ridículo, para mí es una pretensión que está fuera de lo posible porque no hay nadie que no tenga ideología. No hay manera de que las personas no sean movidas ideológicamente porque la ideología es como la forma de ver el mundo. No hay, digamos, podrán no tener ideología partidaria determinada, pero sí tienen una escala de valores y una distinta de los que se tienen a través de tal color o de tal otro. María Laura, Castellucci me está diciendo que, bueno, sí, estamos cerrando este programa. Una línea vinculada al tema que apareció del control del Poder Judicial o del control de la cierta parte del Poder Judicial que se está discutiendo, por lo menos se está planteando. ¿Qué opinas al respecto? El control del Poder Judicial ¿a qué te refieres? La Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral, claro. Bicameral, pero ¿por qué no? A ver, hay una Comisión Bicameral que controla el Ministerio Público desde hace por lo menos tres o cuatro años. Un control del Poder Judicial lo que puesto en cabeza del Legislativo sería indispensable para que el Legislativo pudiera tomar las decisiones que tiene que tomar respecto del Judicial. Por ejemplo, ¿ponemos un juzgado más en Catamarca o no lo ponemos? A ver, ¿cuáles son los números de Catamarca? ¿Se justifica? ¿No se justifica? Esas son decisiones legislativas y de algún lado tiene que salir la información para tomar estas decisiones. Bueno, perfecto. Bien, y ya sobre el final del programa, Mara, te agradecemos muchísimo como siempre tu disposición para conversar y reflexionar con nosotros sobre este tema que tanto nos preocupa que es la realidad del Poder Judicial y su distanciamiento del común de la gente. Ojalá podamos tener la posibilidad de ver el inicio real de una reforma que vaya modificando o no, no de golpe porque es imposible hacerlo, pero sí de a poco todos estos factores que vos nos fuiste denunciando con tanta claridad. Te agradecemos mucho y te enviamos un fuerte abrazo aquí de no mire para otro lado. Ay, yo les devuelvo el abrazo y les agradezco a ustedes. Y encima para mí, bueno, es pasión, así que me quita contenerme. Así que disculpen si estoy muy extensa. Bueno, nos vemos en la próxima.